¿Qué pasa con el tránsito? Por ahí seguramente las imágenes del auto, venía en una camioneta, chocó con una moto, no hay filmaciones acá aparentemente por ahora, lo que pasa es que además en el accidente se desprende una placa, así que el auto queda rápidamente identificado, se entrega a las dos o tres horas. Sí, tres horas. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. La segunda es, aparentemente, no se sabe todavía, pero el chico que venía de 22 años en moto venía sin casco. Entonces, ¿qué implica primero que venga sin casco siendo el casco obligatorio? ¿Le puede atenuar a la otra parte la muerte? No, mirá, tené en cuenta que la legislación cambió, el artículo 84 bis de nuestro código penal, cambió hace muy poco tiempo y agravó un poco las penas en los 6 accidentes de tránsito. Se prevé una pena de 2 a 5 años a la persona que mate con un vehículo automotor. En realidad con un vehículo a motor, se entiende, motos, embarcaciones, aviones, lo que sea, vehículo a motor. Y esa pena se agrava o se califica, es decir, la figura se agrava, la figura penal, que va de 3 a 6 años, lo que lo hace que no sea escarcelable, que ese fue, digamos, el espíritu de la reforma del legislador. En los casos que, aparte de matar, se agrava por los siguientes ítems. Cuando te das a la fuga, cuando... ¿Qué es este caso? Sí. Vamos a analizarlo por partes. Cuando te das a la fuga, cuando vas a una velocidad 30 kilómetros superior a la permitida en el lugar, por el uso de alcohol, superior a un miligramo de alcohol en sangre. Sí. Superior a lo... O sea, de 0,5 tenés que tener 0,6. No. El permitido para conducir en lo que es particulares es 0,5. En vehículos productivos es 0. Ahora, si vos tenés más de un miligramo de alcohol en sangre, o sea, el doble de lo permitido se agrava a la figura. ¿El doble? ¿El doble? ¿Recién el doble? ¿O sea, que va con 0,9? No te da. No te da la figura agravada. Por ejemplo, en este caso, te daría la figura simple de homicidio culposo. La figura agravada es de 3 a 6. Cuando, por ejemplo, decía recién, abandonás a la persona y te das a la fuga. Cuando usás alcohol superior a un miligramo de alcohol en sangre, a un mililitro de alcohol en sangre. Cuando usás cualquier tipo de sustancia tóxica prohibida. Cuando superás en 30 kilómetros la velocidad permitida. Cuando vas a contramano del sentido de la ruta. Y el código dice cuando violás un tipo de norma o luz roja. En esos casos, la figura se agrava y va de 3 a 6 años. Al tener un mínimo de 3 años, hace que la figura no sea escarcelable. Que antes era una payasada jurídica. Porque vos matabas a una persona. Pero si yo, perdón, pero si yo en este caso como defensa planteo, mirá, el chico de la moto va sin casco. No, en este caso no tiene nada que ver. No. No, no, absolutamente no. En este caso, en el tema legal, puntual del homicidio, va a responder penalmente la persona que conducía. Vos tenés dos grandes fronting, digamos, en los temas de accidentes. La parte penal y la parte civil. En la parte penal, siempre recae sobre una persona física. Es decir, la persona que conducía. Va a tener seguramente, en este caso, por lo que todo indica, hay que ver incluso las pericias, hay que ver cómo fueron los hechos bien a fondo. Es raro que se presente un par de horas después. Porque generalmente, ¿qué pasa? Supongamos lo que todos estamos pensando, que la persona, por la hora, tenía alcohol o algún tipo de tóxicos. Porque los resultados de alcoholemia, chicos. La alcoholemia mide, justamente, la palabra ahora lo dice, el alcohol en sangre. Pero hay muy pocos controles toxicológicos en la ciudad y en la provincia de Nebla. Entonces, vos podés no tomar alcohol, pero capaz venís de gira porque venís, tomaste tres gramos de cocaína o cualquier otro tipo de droga. Y eso te nubla por completo la capacidad de reacción frente a un accidente. Pero no va a figurar ahora porque hicieron los estudios que dicen que la curva se va a lograr. Se hace una extracción de sangre. La extracción, recordemos, puede ser voluntaria o compulsiva. Porque hay muchas veces que la gente dice, no, yo no me dejo sacar la sangre. Los fiscales pueden, en forma compulsiva. Sí, pero va pasando el tiempo ahí, ¿eh? Claro. Puedes extraerte sangre. Pero, ¿qué pasa? Hay un estudio que permite evaluar la curva tanto de tóxicos como de sangre y retrotraerlo al momento del accidente. Exacto. Eso pasó, por ejemplo, con la hiena barrios. Entonces, vos podés... O sea, que yo sí o sí lo puedo... A ver, la gente... ¿Hasta cuánto tiempo? La gente que está todo el día por la calle, que desconoce el tema legal, dice, me presento 10 horas después, total tomé y ya está. No, hay un estudio que te permite hasta 48 horas poder tener una curva precisa de la cantidad que tenías de sustancias tóxicas en el cuerpo. Generalmente la droga, al igual que alcohol, se metaboliza en hígado. Entonces, se puede estudiar perfectamente la cantidad de alcohol que tenías al momento del accidente. Si esa cantidad de alcohol es superior a lo que marca la norma, que es 0,5, obviamente va a ser una figura agravada. No sé si lo hice muy técnico, pero trataba de... Esta EcoSport que estamos viendo, que es con la que choca, ¿solamente chocó la moto o se la terminó pegando? Choca la moto. Porque, ¿vieron lo que quedó? Quedó destruida, ¿no? Quedó destruida, ¿eh? Acá igual, Antonio... Inclusive él se va con el propio vehículo, después la policía lo encuentra al auto en la casa de la novia. Sí, hay que ver las pericias que se van a hacer. Y acá lo que hay que ver es otra cosa, ¿no? Que es la clave de todo. En temas de accidentología vial, en temas de muertes o de lesiones, lo que tenés que ver, lo que hay... La división de la jurisprudencia es... ¿Es homicidio culposo o es homicidio doloso? El homicidio culposo es aquel que es cometido por impericia, negligencia... Sí, no tuviste intenciones. Imprudencia en tu arte o profesión o en la inobservancia de los reglamentos. Así dice nuestro código penal. Ahora, el homicidio doloso es cuando tenés la intención de matar. Pero en el medio hay un gris que es lo que se llama el dolo eventual. Claro. El dolo eventual, para hacerlo muy gráfico, es... Vos te levantás y dices, hoy no tengo ganas de ir a matar a Ramón. Pero si voy con un auto, vos tenés que representarte la posibilidad. Que si vos sabés las normas de tránsito y vas a 100 kilómetros por hora por la calle Gorriti, es muy probable que alguien se cruce y tengas un accidente. Sin embargo, seguís adelante con tu conducta y terminás en el resultado muerte. Ese dolo eventual, el único que lo sabe, es el ánimo en la voluntad del autor. Es decir, el autor se tiene que haber representado la figura de que podría haber un accidente. Pero pará, si vos tomás alcohol y sabés que tenés que manejar... Ahí viene el tema. La jurisprudencia cambió, gracias a Dios, porque era una vergüenza lo que me iba a hacer. No pasa por la cabeza del otro. Vos tomaste alcohol, te subiste en auto. Vos en el momento que tomaste alcohol, sabiendo que después tenías que volver en tu auto... Mirá, yo entiendo plenamente, para mí, que la persona que conduce en estado de ebridad o conduce bajo el efecto de tóxicos, poniendo en riesgo, no solo su vida, sino la de tercero, la vida tuya, tuya y todos los que caminamos por la calle, eso es lisa y llanamente un dolo eventual. Porque vos sabés que no podés tomar, conducís igualmente bajo los efectos de eso, sin importarte ya no solo tu vida, sino la de todos los que van por la calle. Y eso sí tiene que ser un dolo eventual, porque si no todo el mundo te dice, no, yo tomé un poquito, pensá que el mínimo de tres años, si a una persona le dan cuatro años, al año y medio está de vuelta caminando por la calle. Igualmente esto acarrea lo que es la otra pena que tiene el Código Penal, que es la inhabilitación. O sea, vos vas a tener la prisión por un lado y después la inhabilitación, que va por el doble tiempo de la condena para que esa persona pueda conducir vehículos. Ahora Doc, el tema del chico parece que quedó tirado en el piso, pero estaba con vida, no muere en el acto. Esto también, digo, presume que esta persona que se detiene, porque detuvo su marcha, se quedó un ratito y después siguió. No, lo agrava en lo siguiente, no sería técnicamente un abandono de personas. El abandono de personas es tan común, todo el mundo dice abandono de personas. El abandono de personas se da en situaciones muy puntuales y cuando la legislación dice el absoluto desamparo. Es decir, si vos en un camino rural, que no tiene forma de socorrer, ahora en un lugar... O sea, que vos en Corrientes y en Santa Fe y Callao, vos atropellas a alguien, te vas, no es abandono porque hay otra gente. O sea, no es abandono de personas, que es otro delito más que se le sumaría, pero encuadraría la figura de que no paró a socorrer a la víctima. Entonces, al no parar a socorrer a la víctima, que vos lastimaste, que vos heriste, que vos mataste, entras en lo que es la figura agravada del homicidio culposo. Entonces, en vez de 2 a 5, la pena es de 3 a 6. Y aparte otra cosa, la responsabilidad civil. El vehículo estaba a nombre, no estaba a nombre de él. Entonces, acá entra a jugar también el tema de responsabilidad. Estaba a nombre del sindicato. Entonces, primero hay que ver si la persona tenía una cédula azul para usar ese vehículo, que por lo que yo tengo entendido, no la tenía. Entonces, civilmente va a responder el autor. La compañía de seguros se abre de ahí. El autor y va a responder el sindicato de forma solidaria, claro, porque con un vehículo de tu propiedad registrado a tu nombre, me causaste la muerte. Hay mucha gente que cree que con que el auto tenga el seguro sacado, él lo puede manejar cualquiera. No, porque si no tenés la cédula azul en ese caso, el seguro no se saca. La ley es muy clara. Cédula azul, autorización. La autorización en realidad ya no más, es cédula azul. Si vos no tenés la cédula azul, el seguro te dice, yo te cubría a vos y a la persona que vos autorizaste. ¿Vos le prestaste el auto a otra persona? Yo no te cubro. A tu hijo. Después empezá vos a reclamarle al seguro la acción para que te cubra. Y acá es donde yo te pregunto, última y después vamos al otro caso en un ratito. Si vos no usabas casco, ¿qué era obligatorio? Desde lo civil. Desde lo civil podemos discutirlo, todo lo que vos quieras. Desde lo civil podemos discutirlo, todo lo que vos quieras. Ahora, desde el punto de vista... En el mismo caso del hijo de Liberti, que estaba en bicicleta, en un lugar donde no tenía que estar en bicicleta. Está bien, pero desde el punto de vista penal, objetivo, la responsabilidad le cabe directamente a esta persona y seguramente le va a entrar la figura, para mí, de un doble eventual. Lo que pasa es que los jueces son muy temerosos en aplicarlo, porque vos fijate que las penas... Es sustancial la diferencia. Una pena es de 8 a 25, que realmente cuando es un tema de doble eventual dan 9, 10, pero la otra pena es de 3. Entonces, lo sacan siempre por temas culposos, pero como vos bien decías recién, Ramón y todos los chicos recién, cuando una persona toma alcohol y sabe que tiene que manejar, vos sabés que puede pasar esto. Porque te bajan los reflejos, porque te disminuye la capacidad, porque no estás en las mismas condiciones. Y sin embargo manejás igual. El resultado es este y tiene que ser sancionado. Doc, no te vayas, que ya nos falta otro caso. Soy un rehén del programa. Estas cámaras son, obviamente, datos fundamentales. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que se necesita sí o sí para que una persona no haya ninguna discusión que sea el culpable? Porque estas cámaras, los videos son importantes, pero no se ven en el momento en que la apuñala, lógicamente. A ver, vos tenés que reconstruir la escena previa. Creo que acá tenemos muchas cosas. Tenemos las cámaras, tenemos el proyecto, tenemos los testigos. Hay un montón de testigos, porque no es que fue esto. No, 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 porque salen, fíjate que salen y vas a ver que hay gente. Hay ocho personas que están con la víctima. Tenemos el auto identificado, por ende, con la titularidad del dominio se llega a quién es el titular. Hay cámaras, me dicen, del mismo lugar de Comidas Rápidas, que si bien no hay una cámara directa donde demuestra el tema del cuchillo, hay muchos elementos que harían presumir la culpabilidad directa de los autores. De los autores, claro, sí es cierto, pero no hay uno solo. Digo de los autores porque serían una persona en la que habría causado, habría sacado un arma blanca, que en realidad no dicen que es un arma blanca, sino que es un elemento cortopunzante tipo un formón. Mucha gente se traslada en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, vos llevar un cuchillo en el auto, llevar un formón en el auto, llevar una herramienta de trabajo cortopunzante, no es un delito. Porque si no, por ejemplo, un cocinero que se traslada a su trabajo, y así cualquiera, un obrero, una persona que hace un orfebre. O sea, y ese elemento, en una discusión usado, se lo clavas a alguien y lo matas. Por eso no sería un homicidio agravado, no sería el homicidio agravado por el uso de armas de fuego, sino por un elemento cortopunzante. Ahora, peritando las cámaras, peritando la sangre, a muy pocos metros se encuentra un elemento similar al que los testigos dicen que habría causado. Eso tiene rastro semático, sangre. Peritando la sangre, peritando las huellas de ese elemento, rápidamente se va a determinar quién lo empuñó y quién lo usó. Ahora, hay otro personaje más que está involucrado, que entra en la figura de partícipe necesario en esto. Es la persona que, aparentemente, en la discusión, cuando terminan de pelearse, no sabemos por qué se origina tampoco la discusión, la típica salida a la salida de un boliche en este país, que un chispazo enciende una tragedia como esta. De una persona que tiene antecedentes, de las que está detenida. Sí, tiene antecedentes. En este caso, obviamente, le va a jugar absolutamente en contra porque no va a tener ningún tipo de beneficio. Igualmente, ante un caso como un tema de un homicidio simple, cuando tiene una pena muy alta, los beneficios no van a correr en lo más mínimo porque ya arranca una pena de 8 a 25 años de prisión. Pero la figura de la otra persona es importante porque es la persona que habría ido al auto en plena discusión, eso sí estaría filmado y le acerca el cuchillo o el formón para que esta persona se lo clave. Respecto de las huellas, porque en otros casos, menores, obvio, de robot, dicen, no, las huellas están contaminadas. Digo, todo lo que se tocó está contaminado. Cuando agarrás ese elemento que pudo haber sido el que le causó la muerte, ¿pudo haber varias huellas? A ver, vos en un tema de policía científica, lo primero que hay que hacer es preservar la escena del crimen y los elementos correspondientes a ese crimen. Rara vez pasa, y más en la provincia, con la vertiginosidad que se dan los hechos. Pero lo que hay que hacer en estos casos es, el elemento secuestrarlo, se encinta con bolsas y se levanta del lugar y se perita después en un lugar de policía científica. Las huellas pueden ser huellas simples o huellas complejas, es decir, puede tener un montón de huellas, pero seguramente van a estar las huellas de quien participó. Hay que ver si las huellas son plenas, porque a veces hay huellas, pero los rastros que se levantan, la policía científica, no tiene la suficiente, o sea, no tiene la huella entera. Si vos agarrás esta copa, te queda la huella, y yo vengo después y la agarro sobre tu huella. ¿La tuya se borró o no? No, tendremos que probar o no la temporalidad tuya en el lugar con respecto a mí en ese caso. Es decir, si hay una huella en esta copa de tres personas, bueno, vamos de vuelta para atrás e investigamos esas tres personas, dónde estaba esa obra que hacían. No, no, pero yo digo, pero cuando es huellas sobre huellas sobre huellas, ¿igual se puede determinar las huellas independientemente? A veces sí, a veces no. Las huellas tienen un sistema de rastreo de identificación bastante particular. Se levanta, el famoso polvito que ves en las películas, eso se pone un contact, digamos, arriba, se levanta, y con eso da, es indubitable. Ahora, tenés que tener la huella plena para hacer eso. Para poder cotejar la forma de actiloscópica, tenés que tener la huella plena. Si vos tenés un pedacito de huella, no sirve. Tenés que tener las huellas plenas. Ahora, con el total de las huellas no te quepa la menor duda que el hecho está esclarecido 100%. Déjame que vamos a nuestro móvil, que está Mercedes allí, precisamente. Adelante, Mercedes. Entonces, estos son los antecedentes. ¿Te juegan los antecedentes? Sí, te juegan en contra para saber el perfil de persona a la que estamos hablando. Pero no para la pena. Para la pena, sí, porque no va a tener ningún tipo de beneficio y va a tener que, como ya fue conseguido, tengo entendido lo que me informaban recién, que la persona ya habría tenido, por ejemplo, una probation que le habían dado, no tendría ningún tipo de beneficio en lo más mínimo. Y esto aclarémoslo porque hoy recién decían en una, colegas de ustedes en una radio, que sería un homicidio en riña. Ustedes tienen varios tipos de homicidios, prevé nuestro código penal. Esto no sería un homicidio en riña. Un homicidio en riña es cuando participan en una pelea, tres o cuatro personas, y se los tienen por culpables a todos los que causen la muerte. Básicamente eso es eso. Esto no es así. Esto es una pelea que deriva, después de la pelea a puños, a golpe de puño y patadas y insultos y empujones, hay una persona que se acerca y le clava un cuchillazo en el medio del pecho. Esto claramente no es un homicidio en riña. Esto es un homicidio doloso, es un homicidio simple, una persona que va y le clava un cuchillazo en el medio del pecho de una persona. Recién lo decíamos. Si los dos estaban con un cuchillo peleando, sí es en riña. Esto no es la década del 30, que se batían al bueno. No, por eso, pero para clarificar, ¿cómo puede ser en riña? En riña es cuando de la misma riña o reyerta, dice el código, participan varias personas. Entonces se los tiene por autores a todos los que hayan participado, si hay una finalidad, muerte. Ahora, si estamos... Enfrentamiento entre barras, por ejemplo. Si estamos hablando del caso que vos decís, de cuchillo contra cuchillo, como si fueran dos gauchos de la década del 30, que no creo que haya sido este caso, hay que ver si no juega un tema de legítima defensa. Es decir, la persona, supongamos, se defendió con un cuchillazo porque le vinieron con un arma blanca y agarró un cuchillo y se lo clavó. Eso sería este caso. Nada indica hasta ahora, ni los testigos, ni las cámaras, ni si ha encontrado ningún tipo de arma, ni blanca, ni propia, ni impropia, en la otra víctima. Es decir, hasta ahora sería todo un homicidio simple. Juan Pablo, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Muy atento. Muchas gracias.